Aloha chavales, que tal estáis, soy Milly y vamos a divertirnos un rato con otro pokémoncito legendario, vamos a ver si Galletano nos da uno nuevo, vamos allá, tenemos nueve Teas, a ver, Groudon, pues Groudon, Groudoncito, vale, Groudoncito, mmm, mmm, si me lo encontré, eh, todo yendo de aventura por Paldea, sabes, la sima que hay a los pies de un pueblo, no sé si era pueblo al fondo o algo así, bueno, la cuestión es que ahí estaba, al fondo, que ya es casualidad, y claro, yo lo reconocí, lo saludé efusivamente, como no hacerlo, me encontraba ante todo un pokémon continente, pues es muy majo en el trato, eh, me mostró sus enormes garras amablemente, todo un detalle, ahora que llevas la galleta, vale, pueblo al fondo, vamos allá, abajo a la izquierda, me quiere sonar, aquí, al fondo, vale, perfecto, pues al fondo, estaba el fondo, al fondo, al fondo, vamos para allá, a ver, rapidito, este yo creo que va a ser fácil, eh, de encontrar, yo creo que estará por aquí, vamos a marcar esto de destino, a ver, a ver, a ver, aunque bueno, ahí arriba, no sé yo, a ver, había aquí una cuevita, o algo, venga, venga, tío, tengo aquí al lado el celtiña puesto, que está jugando, vamos a ver, vamos a ver, hueso raro, tiene que estar por aquí, voy aquí abajo, no creo, ¿no? Bueno, si no, vuelo ahora, y ya está, esto no, tiene que estar por aquí, había por aquí una cueva, o algo, no lo recuerdo, porque tiene pinta de estar en una cuevecita, o algo así, a ver, no podemos volar muy alto, porque si no, no se le ve, no se le ve spawnear, aquí abajo, a lo mejor, por aquí tiene que estar, a ver, aquí no, aquí abajo, es que como hay que acercarse tantísimo, para que se le vea, tío, bueno, aquí no creo, porque es donde está abajo, vamos a ver aquí arriba, que bien se vuela contra una pared, eh, espectacular, Pokémon, la verdad, en vez de engancharse para, no sé, escalar o algo así, a ver quién sale aquí, va, subete, no puedes estar muy lejos, tío, si me lo ha dado bien claro el, el tío, a ver, por aquí, a lo mejor, aquí abajo, va a estar aquí abajo, donde la arruinas, seguro, seguro, ¿no?, decía lo de al fondo, pulso un brío, tiene que estar como por aquí, yo creo, he escuchado un, uno de estos, un Gimme Home, a ver, no puede estar ya muy lejos, tío, que me falta por ver, es que aquí ya bajamos al pueblo, estoy fío y no lo he visto, o qué me pasa, uuuh, qué rollo, tío, mira, ese, hay metido, no puedo contra él, donde spawneas, tío, no puedes estar, muy lejos, si no lo busco, directamente, la ubicación exacta, tiene que ser bien grandullona, mira, ahí arriba, no hemos estado, ¿no? es que, es que, es que, es que, es que, será ahí al fondo, no lo sé, donde la incursión, ah, aquella cueva, tío, donde aquella cueva, ya está, vamos a ver, qué incursión es aquella, va a ser ahí, ya veréis, a ver, ya da, tiene que estar por aquí, joder, aparecen las cosas, aquí arriba, directamente en la cueva, tío, no creo que esté en la cueva, sinceramente, lo voy a buscar, vale, vale, chavales, creo que está por aquí, vale, te metes en, la cuevita, y está como por aquí, en una esquinita, aquí estaba, perfecto, vamos, ya que nos hemos colgado ahí, vale, he entrado por la cuevecita, y nada, me he dejado caer un poquito, y ya veis que está ahí, enseguida la entrada, pues aquí tenemos a, nuestro querido, Groudon, me he cambiado sin querer de escena, en vez de sacar una fotillo, vamos a darle a guardar, y vamos a ver, vamos a ver, qué guerrita nos da, guardadito, Groudon, qué grande es, tío, es, un diseño entre, chulo y no chulo, eh, a mí hay, hay partes que me molan, las garras, y demás, pero luego, esta parte tan plana, no sé, no me, eso sí que no me termina de convencer, vamos a tirarle la típica veloz bola, por mi parte, después de dar 10.000 vueltas, pues, hemos entrado en la cueva, yo pensé que estaba por el otro lado, la verdad, pero, no ha sido así, eh, vale, vamos a hacerle una bola sombra, a ver qué pasa, y lo mato, pues nada, vamos a salir del juego, y volveremos a entrar, vale, entramos, y os lo corto, ya estamos aquí, vamos a darle otra vez, vamos a, a ver si esta vez, tenemos más suerte, nada, vamos a intentar tirarle, directamente falso tortazo, con como, y listo, tanqueamos por, un golpe con, por el intento de veloz bola, y a ver, aquí si que podemos usar, ocaso pol, porque estamos dentro de una cueva, a pesar de que, me ha hecho, esto, machada, no nos afecta, vamos a cambiar, como, Lunala es buenísimo, porque, tanquea mucho, tiene mucha vida, y aparte, tiene lo de la hipnosis, que quieras que no, pues, ayuda, ayuda un poquito, fisura, no nos ha afectado, no le está saliendo bien esto, falso tortazo, vamos a, darle hasta aburrirnos, aquí si que, nos afecta, el golpazo, tu, 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 golpe crítico, para lo de los elogios, machadita, otra vez, vamos a darle, otro falso tortazo, vamos allá, fisura, no nos afecta, y, 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 falso tortazo, vale, terremoto, eso si que nos afecta, pero no es suficiente, vamos allá, con Lunala, una hipnosis, y, ocasobol, yo creo que voy a tirar de ocasobol, estamos en una cueva, no sé, el compañero leal, vamos allá, Lunalita, nada, vamos a darle, hipnosis, nada, evito el ataque, tuturuturú, luchamos, hipnosis, eso no mola, no mola, eh, se nos ha dormido, ¿por qué se recupera? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? el dormirse, hay la madre del córdoro, eh, tío, no sé qué, es que un rayo solar, tengo miedo de matarle, usó el descanso, ¿o qué? vamos a, vamos a probar, es que tengo que, probar algo, vamos a tirarle, esto, es que, falso tortazo, nos quedan pocas, tío, nos queda poca vida, y tengo miedo, eh, vale, eh, vamos a sacar a solgaleo, represión, metal, y a ver qué va a ser esto, represión, metal, no le quito, no, se ha despertado, machada, buff, un golpe crítico, la velocidad ha disminuido, otra vez, tío, pues mira, un envite a Igneo, que no le voy a quitar nada, me debilito a mí mismo, y saco a Como, ha usado terremoto, pero no tengo Pokémon fuera, así que perfecto, vale, falso tortazo, falso tortazo, uff, poquísimo, falso tortazo, falso tortazo, cambio de Pokémon, a Lunala, a ver si no le va a hacer recuperación, descanso, me cago en todo lo que acabé, cago en todo, vamos a ver, pues voy a hacer con Como, un Garra Dragón, a ver, a ver, a ver, Garra Dragón, no lo mates, no lo mata, vale, y un falso tortazo, y cambiamos, se va a despertar, ¿verdad? se ha despertado, me cachis, descanso, uff, vale, se vuelve a curar, Garra Dragón, falso tortazo, no tío, muy poco, se va a despertar, y se despierta, machada, me lo debilita, no, vamos a intentar una, o caso bol, ya que tiene poca vida, uno, y capturado, vale, 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 17 minutos de vídeo, no es que yo lo haya escogido, pero, nos ha salido así, y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos, espero veros pronto, en el siguiente vídeo, no me falléis, ¿s Sasko? No,